Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass En esta ocasión os vuelvo a traer el juego Gear 5 para conseguir el logro, un lugar que proteger Para ello vamos a ir a multijugador, enfrentamiento, bajamos hacia abajo y nos vamos en línea personalizada Le damos a la cruzeta hacia la derecha y albergar privado Aquí bajamos a preparación de juego, le damos a la A, volvemos a darle a la A y buscamos el modo de juego Gridiron Le damos a la A y a la B para retroceder Ahora vamos a bloquear todos los puestos disponibles y solo vamos a dejar un 1 vs 1 Para ello nos ponemos encima del puesto disponible, le damos a la A y a bloquear ranura Solo vamos a dejar el de arriba Y nuestros compañeros también serán bloqueados Solo vamos a dejar el nuestro para jugar un 1 vs 1 Ahí está, una vez que está así, le damos a la X para comenzar la partida Si no habéis jugado nunca tenéis que saber que con el gatillo de la izquierda se apunta Con el gatillo de la derecha se dispara, con la A se corre Con la cruzeta cambiáis de arma Con la X cambiáis de arma el arma que lleváis por alguna que haya en el suelo Y poco más Con el que está encima del gatillo de la izquierda hay una especie de radar Y ya es cuestión de ir probando Este logro es bastante facilito, lo vamos a tener que matar con la escopeta Cuando él haya cogido la bandera, tiene que haberla cogido Y tenemos que matarlo dentro de nuestra zona de defender Y nosotros con él dentro Para ello vamos a usar la escopeta Pero primero vamos a coger el boomer para que no se lo coja él mayormente Y no nos mate con el boomer Con el boomer es muy peligroso Ahí va por el boomer, como veis Lo cogemos y nos vamos No le disparamos Y nos ponemos ya la escopeta para estar preparados Vamos a dar por aquí un rodeo para que salga la bandera y la coja Y nos vamos ya por nuestra base Ahí ha salido la bandera Pero no ha ido hacia ella A ver si va Si no, nos acercamos hasta que la coja Se ha ido a por un arma Vamos a esperarlo por aquí A ver si viene Y se coge la bandera Ahí ya va por ella Y ahora ya simplemente lo esperamos aquí Si viene por ese lado, lo esperamos en este lado Y si viene por el otro, pues por el otro Y una vez que está dentro, lo matamos Con nosotros dentro también Y un hogar que proteger Logro conseguido con baile de forma muy rápida y bastante fácil Espero que os sirva el vídeo Y nos vemos en próximos vídeos